Fiscal Francisco Arbosa hizo contundente mensaje al gobierno Petro. La paz se puede lograr sin entregarle el país a los criminales. En el marco de la conmemoración del Día de la Prevención del Lavado de Activos organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Fiscal General de la Nación, Francisco Arbosa, resaltó la importancia de fortalecer las sanciones investigativas y judiciales para afectar las finanzas de la criminalidad organizada en el país. Además, aprovechó para enviar un claro mensaje al gobierno, que parece ceder cada vez más hasta las pretensiones de grupos criminales como las decidencias de la FARC, especialmente el Estado Mayor Central, fracción comandada por alias Iván Mordescu. Para el Fiscal Barbosa, la lucha contra la criminalidad no es nacional solamente, sino que es transnacional, y de ahí parte el compromiso de Colombia y el gobierno, que no puede demostrarle al país y a la comunidad internacional que la criminalidad tiene poder sobre el Ejecutivo. Si bajamos la guardia contra estos criminales, se van a tomar las ciudades y se van a tomar el país. La paz no es incompartible con la seguridad en un territorio. La paz se puede lograr en un país sin ceder la seguridad y sin entregársela a los criminales, afirmó. En su intervención, Barbosa también enfatizó la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra el lavado de activos y otras prácticas relacionadas con la criminalidad. Destacó que esta labor requiere de la cooperación entre las diferentes ramas del poder público y la articulación con instituciones tanto nacionales como internacionales. La regla fundamental en un Estado en el cual se respeta la institucionalidad, en el cual existe un principio de legalidad, en el cual se respete el Estado de Derecho, en el cual funciona la articulación entre las diferentes ramas del poder público, hace que efectivamente todos hoy nos pongamos de acuerdo en rechazar las prácticas de lavado de activos y las prácticas atadas a la criminalidad en Colombia", resaltó. La cabeza del ente investigador también presentó la estrategia Argenta, en la que la delegada contra las finanzas criminales ha trabajado en conjunto con diversas dependencias de la entidad y otras instituciones para impactar los patrimonios ilícitos del crimen organizado, grupos narcotraficantes y la delincuencia en general. Durante su discurso, Barbosa compartió algunos resultados notables obtenidos en su gestión, como la entrega de 29 billones de pesos, casi 7 mil millones de dólares a la Sociedad de Activos Especiales SAE en los últimos cuatro años. Estos recursos provienen de la persecución de bienes relacionados con actividades criminales. También destacó el trabajo en la identificación y entrega de bienes adquiridos por estructuras paramilitares a las víctimas, que ha alcanzado la cifra de un millón de pesos en esta administración. Barbosa concluyó su intervención reafirmando su compromiso de culminar su gestión con resultados concretos y presencia en los territorios. Además, instó a mantener la lucha contra la criminalidad y a acceder en la defensa de las instituciones, subrayando que la democracia tiene la capacidad de rectificarse y hacer irrelevantes aquellos que buscan debilitarlas.